qué tal amigos soy Ticho y voy a sacar un nuevo vídeo antes que nada perdí disculpas que no voy a estar con la cámara pasa que no puedo no pude porque no hay tanta iluminación en el día de hoy y lo segundo no lo pude hacer y lo tercero lo que voy a decir es que ALWAYS ANIME tiene 52 suscriptores así que está casi pero voy a soltear un ban si un ban lo lamento mucho pero vamos a subir un poco más ahí está ALWAYS ANIME tuvo nada más 50 y pico de suscriptores no tuvo 60 para hacer los dos sorteos pero bueno no importa próxima semana que les iba a decir el twitter el Ticho Juego próxima semana se viene un sorteo muy bueno al canal voy a ver dónde está el link a ver dónde lo tengo con Kevin así que ahí va este no es y ahora lo voy a mostrar unos segundos cuando quiera cargar dónde está vamos a buscarlo por acá bueno después yo me encargo así después próxima semana les mostraré el diseño del de lo que vamos a soltear va a ser espectacular recuerden siempre darle like a los vídeos suscribirse y estar muy activos en los sorteos yo me doy cuenta si le dan like o no pero bueno vamos con el el sorteo acá noté a todos hay muchísima gente muchísima antes que nada perdón por los ruidos brian gfx el craje matías genaro genaro gamer gamer war robots color 8 ricky pp juani gamer pablito amin tv gamer killer alex troll israelmi pro anime skrillex así que nada todos esos vamos a soltear lamentablemente uno solo porque no se suscribió tanta gente al canal de airways anime tenía 45 subs y llego a 52 bueno en cuanto a soltear un banner perfecto tenía 34 y llegó a 50 viene la verdad podría soltero todos pero no va a querer así que vamos a soltar 1 3 2 1 y el ganador es war robots gen que comentó a ver cuando cual robó ser uno de los primeros de abajo de todo ahí lo veo guard nuestro dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está dónde está 4 voy a estar metida que acercar al micrófono pero no me di cuenta world robo en que generó después que se comunique conmigo le voy a mandar un mensaje ganaste el sorteo que saldrá a las 17 horas argentina pasan me twitter o algo y o comunicarse con al guays anime link en la descripción de este vídeo listo y lo comento muchas gracias a todos de verdad por el apoyo trataré de que la próxima semana haya más directos haya más sorteos y nada muchas gracias a todos de verdad por el apoyo nos vemos mañana con un nuevo vídeo seguramente mañana vamos a ver si podemos hacer más cosas interesantes y nada gracias y nos vemos mañana chau chau chau